En vivo, en radio, en la Ciudad de México, con nosotros por segunda vez en este programa. Tini, ¿cómo estás? Hola, bien. Súper contenta de estar acá en México. Llegué ayer y ayer también tuve día de promo. Y no sé, siempre me reciben con mucho cariño, con mucho amor. Así que muy contenta de estar acá en Exa. Sí, por segunda vez que nos vimos y fue como así. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos? Como un año, ¿no? Debería haber sido. Este programa tiene dos años de vida. Tampoco es que tengamos mucho al aire. Claro. Dos años. Bueno, yo ya soy un viejo lobo de mar en la radio. Sí, pero en este programa específicamente tenemos casi dos años. Tini, estuve viendo tu video. El videoclip de 22. El videoclip de 22, ¿no? La canción muy buena, la estamos tocando en la radio y todo, pero yo dije, tengo que ver ese video, ¿no? Yo podría decir todo acerca del video, pero a mí me gustaría que tú nos platicaras del video. Porque cuando yo te vi, primero dije, Tini. Y luego ya dije, qué modelo sacó Tini en el video. O cuéntale al público. Bueno, es súper interesante. Primero, la colaboración lo hago con Greicy, que es una artista colombiana increíble, que la adoro con todo mi corazón. Y hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo juntas, así que feliz de compartir 22 con ella. Y soy amiga de un futbolista que se llama El Kun Agüero hace ya muchos años y siempre me molestábamos viendo los videos y la, 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 la. Y nada, bueno, un día le mando un WhatsApp, pero literalmente, pues yo sé que a él le encanta la cumbia, que le encanta bailar, que le encanta como también el mundo artístico un poco. Literal, yo no pensé que me iba a decir que sí. Pero, ¿qué le dijiste al WhatsApp? Ahí voy. Le mando un WhatsApp diciéndole, le mando la canción primero. Me dice, qué buen tema, me encanta, no sé qué. Le digo, ¿cómo te ves protagonizando el video? Y yo digo, obvio que me va a decir que no, como, soy futbolista, no sé, no, no soy acto. No, es él futbolista hoy en día. Obvio, el futbolista del, sí, no, no, increíble como le está yendo y todo, pero dije, bueno, imaginate. Y aparte vivía ya en Inglaterra, no sé si. Bueno, me dice, sí, obvio, de una, de banco, así. Y le digo, no, Kun, ¿me estás hablando en serio? Me dice, obvio, me dice, justo tengo unas semanas que voy para Argentina, así que arreglamos ahí, bla, 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 bla. Bueno, y ahí nos acomodamos todos, porque también en el video está Padrito Lescano, que es como el rey de la cumbia en Argentina. Está Gracie también, que tuvo que viajar de no sé qué parte del mundo tampoco estaba en ese momento. Está el Kun, que también viajó desde muy lejos. Y yo en ese video también estaba cumpliendo mis 22 años literal. Así que nada, fue un día súper divertido, la pasamos increíble. Y creo que el espíritu un poco del video es ese que vos me estás diciendo. Uno la pasa bien, uno se divierte, uno se sorprende, canta, baila, ríe. Es un poco también lo que quería transmitir. Oye, y aparte le das ese twist especial de que los millones y millones de fans del Kun, que tienen todo el mundo, porque en el fútbol, pues hoy en día es el personaje, pues van a ver el video para verlo bailar. Totalmente, yo no me quiero imaginar cómo deben haber sido las caras, porque él me dice, mira que yo no sé si no tengo mucha experiencia en este, y de repente le prenden la cámara y el tipo se puso a menear con la pelota, no sé qué hizo, y toda la gente, pero se llevó todas las miradas. Ese día fue él, o sea. No, y aparte termina echando 22 dominaditas, ¿no? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Aquí le decimos. Pero cuéntame, tú tienes millones de fans también, porque tienes una carrera muy bonita, con un personaje entrañable. ¿Qué dicen tus fans que te hicieron con Violeta a lo largo de muchos años? ¿Que recorriste el mundo? ¿Cómo va esa relación? Es súper interesante, porque me pasa mucho también ponerle acá a México cada vez que vengo, es como que me encuentro con los fans y los conozco a muchos, y están gigantes y algunas ya me sacan tres cabezas. Claro, pasaron casi ocho años desde que yo estoy metida como en este mundo así artístico y todo, entonces son muchos años también los que comparto con ellos y ellos vienen acompañándome a lo largo también de este camino y es mutuo como el crecimiento. La verdad es que es incondicional. Estoy súper contenta con el apoyo que recibí desde el primer momento que yo decidí seguir este camino sola y haciendo música. es como que cada vez sé que es lo que quiero y cada vez me siento más segura y cada vez voy entendiendo más el camino y hacia dónde quiero ir y siento que eso también lo voy encontrando gracias a ellos. Es como si estuviésemos haciendo este camino juntos, porque ya son muchos años y yo empecé a trabajar ya desde muy chiquitita. Entonces, nada, estoy súper feliz y hay también mucha gente nueva que se fue uniendo a lo largo de este camino. Me pasa mucho en los shows que de repente hay chicas desde los 6 años, 10 años y hasta los 30, ¿me entendés? Es como un público demasiado amplio, es una locura. Las familias enteras pasan mucho también, no sé, es loco. Mira, a lo que me refiero ahora, esa transmisión está en radio y está en Facebook en vivo, es decir, es una transmisión que hacemos 360 en televisión y todo, ¿no? Que le mandamos un beso a todos. Mira, ve la cantidad de Polonia, Colombia, de Barranquilla, de Florencia, en Italia, de Serbia, Guanajuato, acá en México, Brasil, Argentina, Monterrey, Tijuana, Morelia, de Perú, de la Ciudad de México. Sí, ahí dice Polonia, Colombia, Bolivia, wow, Brasil. Bueno, que le mando un beso a todos. Me pasa también mucho que viajan a veces, a mí me encantaría algún día venir acá a México y poder traer el show y todo y a veces como no puedo ir a todos los lugares con las giras, viajan directamente, no sé, veo banderas de todos los países en los shows. Desde Brasil, he visto también de México, de todas partes del mundo, España o Francia, una locura, la verdad, una locura. Bueno, pues paren prensas a toda la gente de Facebook y de la radio, que Tini va a cantar la mañana de hoy. Sí, vamos a cantarte un poco muy fuerte ahora hasta ahora, es temprano, pero bueno, vamos, arrancamos. Yo siempre digo que la radio inició, digo, un poco la música y la radio, esa relación inició hace muchas décadas así, o sea, hace décadas los artistas llegaban a la radio a promover cantando, porque no había la posibilidad de... Claro, totalmente. Qué lindo regresar a los orígenes, como dicen. Sí, totalmente, a mí me encanta. ¿Te escuchamos? Dale, vamos. Venga, ¿qué vas a sacar? 22, venga. Vamos a single. Venga. Ya son más de las doce, y sigo jugando a tu recuerdo, entre más tomo más me acuerdo de los dos. Te toqué tus besos y tu voz, y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22, y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. Y te juro que yo bailaré, borrando tu recuerdo, viviré, lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún nombre lloraré, no lloraré. Yo ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte, tú a mí me conoces, no creo en la suerte, yo escribo el destino, sin ti en mi camino, no vuelvo a perderme. No, y no dejes nada, ni huella en la almohada, devuelve las noches porque eras que no es cierto, que yo era feliz cuando tú me besabas. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar, que ya no estás de aquí, no me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti, de ti. ¡Ajale! Oye, qué bonito canta, Tini, ¿eh? Gracias. De verdad que hace mucho que no te escuchaba cantar en vivo acá en la radio, este, no, el que es estrella es estrella y se acabó, ¿no? Ay, qué linda, gracias. Así de sencillo. Y ahora entiendo por qué este movimiento juvenil detrás de una estrella como tú. Ay, muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿qué hace Tini en un día normal? Es decir, cuando no hay promoción, cuando está en su casa, en su departamento, un día convencional. En un día, lo hago lo más normal del mundo, me gusta mucho estar con mis amigas y con mi familia. Yo todavía vivo con mis papás en Buenos Aires, entonces también cada vez que estoy en Buenos Aires y paso rato allá, es como, me gusta estar en mi casa, en mi cama, en mi cuarto, ordenar mi ropa, dormir con mis amigas. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Eh, en dos, ponerle en tres. No me gustan los grupos de WhatsApp. Oh, lo que, muy bien, y a mí, eh. No me gustan, y porque no, yo tengo también bastante déficit de atención, me cuesta mucho estar como, y cuando ya veo que hay 42 mensajes, no puedo estar ahí, no, me cuesta, me cuesta mucho, no lo puedo hacer. O sea, que eres como selectiva en la comunicación, prefieres hablar. Sí, prefiero directamente o que me llamen o lo que sea, y tengo grupos, pero son de poquitas personas, ponerle de tres personas, cuatro personas. Me encanta que yo siempre digo que tengo déficit, o sea, no es que literal, pero me cuesta mucho la concentración. Sí. ¿Cuál fue la última canción? A ver, si te acuerdas. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste en una plataforma digital? Ayer, cuando venías en la mañana, que no sea tuya. Que no sea mía. La nueva de Justin Bieber y de Sheeran la estuve escuchando bastante. Está buena, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Yo tampoco, así que tú digas, la tengo, no soy como muy fan de ellos dos, pero... Pero sí, la acaban de lanzar hace nada. Sí, nada, la semana, hace un par de semanas, ¿no? No me acordará, pero esa la... I don't care se llama. I don't care. Esa, esa me gusta mucho. A ver, tuvieron que soplarme, sacó un pajarito y llegó y me dijo, I don't care. Sí, porque así que tú digas, yo soy fan, yo soy fan de Timi, no de Justin Bieber. Bueno, igual. No, 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 yo, yo. Ellos son lo máximo. Sí, no, hombre, ¿para qué hablar de Justin? Oye, la música mexicana, ¿has oído algo? ¿Te gusta algo? Ayer, ayer estuve ahí cantando un poquitito, porque estábamos hablando de los, ¿cómo se llama? Los mariachis. Sí, que acá es muy cool, porque uno se sienta a comer, a almorzar, y te vienen a cantar, y te traen música. Sí, 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 sí. Y nada, entonces en una entrevista empecé a cantar esta canción tan conocida. A ver, échale cuál. No, es que no me la sé tanto, pero era... No, no, pero anda, un poquito. Sí, panchita, a ver. Dice, a ver, estirame la tonalidad. Bueno, y es que estaba un poquito alta. Sí, sí, está bien. Estamos en familia aquí, tranquilos, ¿eh? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los por razones. Ah, venga, ve, muy bien. Esa, pero sí, acá hay varias artistas que me gustan muchísimo. De hecho, hace muy poquitito, no sé si sabías que hice el doblaje para una película que se llama Ali Dolls, con Sofía Reyes, y ella también fue una de las protagonistas de la peli, y es como que pegamos muy buena onda, y siempre me estuvieron preguntando a ver con quién, y qué sé yo, y quizás algún día salga algo a hacer algo juntas. Oye, ¿con qué artista del mundo entero, vivo o muerto, te gustaría poder chatear y conseguir una colaboración con él? Ah, ¿vos me estás dejando soñar así libremente? Libremente, hace cuenta que llegó un Aladdín, ahora que está tan de moda, sin Will Smith, sino el Aladdín real, y dijo, Tini, dale. Beyoncé, pero sin dudarlo, sin dudarlo. Te fuiste bien. Obvio, bueno, yo te pregunté, vos me estás dejando soñar y yo te dije. Yo estaba con los nervios, dije, a ver si nos sale una barbaridad, pero no, te fuiste bien, como debe ser. Bueno, sí, yo la amo, ella es como, no sé, yo desde que, a partir de que, no sé, tuve 13 años, más o menos, fue que empecé como, ya la conocía, obviamente, pero de verdad a descubrirla a ella como persona, como artista, como productora, como wow, y la amo. ¿Te sabes alguna canción de ella? No me vas a cantar, la vez pasada me hiciste cantar una de ellas también. ¿Sí? ¡Ah, pues otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Repitamos! No, no, una nuestra, una nuestra, no me vas a cantar porque la no la tengo preparada. Oye, el cielito lindo quedó increíble. Un extractito. La próxima te la practico un poco más. Bueno, la tenemos de la vez pasada. Bueno, está bien, hagamos una tuya. ¿Querés que hagamos Por qué te vas? Es que me tengo la escucha y cantando y... Sí, venga, venga. Bueno, esta canción es con Cali y el Dani, y es muy linda. Se llama Por qué te vas. Va. Espera, tíramelo. Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar. Regálame un último beso que me haga soñar. Y este grito de dolor, nunca callarás de amor. Prefiero vivir esperando, aceptar que no estás. Te quiero tanto, amor. No sabes cuánto, amor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué olvidaste las razones para estar aquí? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te cura y sigue, pero tú sigues aquí. Ya me dijeron que el amor no mata, pero sí te duele. Y es que duele, y es que duele tanto que por dentro mueres. No me importa nada si tú no me quieres. Y aunque ya te fuiste, quiero que te quedes. Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar. Regálame un último beso que me haga soñar. Y este grito de dolor, nunca callarás de amor. Prefiero vivir esperando, aceptar que no estás. Te quiero tanto, amor. No sabes cuánto, amor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar. Regálame un último beso que me haga soñar. Y este grito de dolor, nunca callarás de amor. Prefiero vivir esperando, aceptar que no estás. Te quiero tanto, amor. No sabes cuánto, amor. ¿Por qué te vas? Ajá, qué bonito, qué bonito. La gente que está en el coche, hoy en casa, en la oficina, debe estar maravillada. Y agradeciendo que te escuchen esta mañana. Y mira, de Portugal insiste en que, ¿cuándo vas a Monterrey en concierto? Ay, es que es mi sueño. Algún día ojalá. Bueno, voy a volver dentro de poquito a México porque Sebastián me invitó a su próximo auditorio nacional a cantar con él. Así que voy a estar de visita y severamente también algunos días de promo y lo que sea. Pero obviamente, bueno, sería un sueño en algún momento venir con mi show y todo. Grecia, mira, te saludan de Grecia. Luego te dicen Viva México, de Chile, de Paraguay, de Chiapas. Es un extraordinario lugar aquí en México, de la Ciudad de México, de cualquier lugar, del Estado de México. Bueno, que les mando un beso a toda la gente que está conectada. ¿Cómo te quieren? No, en serio, es una locura. Es una locura. Y viste que, o sea, a veces no depende de uno poder llevar el show a todas partes y poder ir de gira a todas partes. Pero nada, que sepan que sería un sueño muy grande para mí, en serio. Y que dentro de poquito voy a estar visitando Europa también, que es algo que ya tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y en septiembre voy a estar allá. Y si todo sale bien, porque las cosas pueden a veces no salir como una desespera, pero si todo sale bien, quizás vuelvo a actuar a fin de año. Vuelvo a un proyecto que va a ser gigante, 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 increíble. Así que, bueno, si Dios quiere, ojalá se dé. Y ya se van a enterar. No, ya nos enteraremos. Te deseamos mucha suerte. Qué lindo que te quiera tanto la gente. Gracias. Y bueno, gracias por siempre recibirme y recibir mi música. Siempre. Mira, Nicaragua, Miami. Ah, eso no para, ¿no? De Hidalgo, de Italia. Qué bárbaro. Un beso muy grande. Te quiere mucho la gente. Tini, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.